Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos, encontrar en tu mirada angelica Santana, esto es mi música ¿Cómo? ¿Están pololeando? Es una broma, ¿cierto? No, no, Freddy, esto es lo más serio que he hecho en mi vida Ya, ya, cortenla que no me está gustando esta cuestión ¿Tú? ¿Mi manager? ¿Con mi mamá? Sí No, 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 vomite aquí No, no, cierra la boca Freddy, por favor, cierra la puerta No, no, las botas de la calle Sí, Freddy, por favor, escúchame No, no te lo dije antes porque éramos amigos Pero la cosa se fue dando, se fue dando ¿Cómo que se fue dando, mamá? El amor se fue dando, hijo, el amor No, ya, vomite Por favor, por favor, Freddy, por favor No, no, no culpes a tu madre, hijo No, 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 no ¡Me digas! ¡Hijo! Como dice el gran Leo Rey Que levanté la mano Quien no haya sufrido quiebres familiares O con las parejas O con los amigos A mí Me faltarían manos para levantar ¿Sí? A lo largo de mis cincuenta y tantos primaveras Si hay algo que he sufrido son quiebres y separaciones Y puedo asegurarles que a pesar de ello Cada vez que sucede Es más doloroso Freddy, escúchame César es una buena persona Él me quiere mucho Muchísimo Sí, Freddy Más vale viejo manager conocido como padrastro Que futuro por conocer ¡Cállate, chendía, por la cresta! ¿Hace cuánto tiempo que estás junto? Bueno Desde el primer beso No, 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 mamá Sí, no quiero saber más Y tú, César Olvídate más siempre de mí ¿Me escuchaste? Y de todo lo relacionado con Freddy ¡Se pega! ¿Me escuchaste? Me escucha, hijo Quiero decir Freddy Escucha, yo lo único que he querido siempre es ayudarte ¿Ayudarme? ¿Con qué? ¿Con pegas piñufla? ¿Con pegas penca? Mientras te engrupías y a mi vieja ¡Asqueroso, sinvergüenza! Te cosiste conmigo Te cosiste conmigo, chendía ¿Me escuchaste? Tranquilo, tranquilo ¿Y usted? Marta Gatica No tengo idea de quién crees Porque mi verdadera madre Yo la perdí esa rata No, pututito No, pututito Sí, por entonces, así te... ¿Qué te pasó? Sentí un pequeño ese equilibrio en la fuerza Qué raro ¿Cómo estará el Freddy? Bueno, no importa En fin, como te contaba Tengo todos los accesorios Para todos los tipos de estaciones Ya sea para un finde De camping en la montaña Para un tablo en el campo Para una cabaña en la niña Ah, pero si me voy a la playa Nomás, al departamento de mi tío ¿Sabés que el Freddy Ha soñado no sé cuántos años Con ese momento? Estás a lanzar con Tuti, ¿cierto? ¿Cómo te vas a andar contando eso? Ah, eso significa Que estás a lanzar con Tuti Oye, no, ya basta, basta La sonrisa de mi compadre No se la va a quitar nadie Oye, pues yo... ¡Hala! ¿Quién es? Mateo me quiere llamar ¿Y la voy a contestar? Escucha, disculpe igual por explotar así Pero es que... Yo tengo que ser fiel a mis ideales Caché a lo que creo y... Y creo que aunque me caí súper bien Yo no puedo seguir trabajando para ti Como que este no es mi lugar ¿Cachai? Mucha sol, ¿sabes que yo igual la vendíbo? Perdona, ¿ya? Como que me sugi que es jefe Bueno, yo mañana voy a buscar dónde irme No te preocupes No, estás loca Te pegaste en la cabeza ¿Nas que ver? No, mira, trabajo es trabajo Y familia es familia, ¿cachai? Pero es mi familia Gracias, Jessica De verdad, gracias por todo, por todo, por todo No, pues si no hay nada que agradecer No soy pava Además, ¿qué? ¿Sabes qué? Yo como que... No me la puedo sola Con todo este abandono que siento, ¿cachai? Ya, pero si no voy a estar sola Ahora que somos amigas Yo ahí voy a estar En la pieza de al lado Para echarte un ojo siempre Ya Oye ¿Por qué no he querido hablar de Freddy? ¿Por qué está con esa otra mina, cierto? No, es porque yo no me quiero meter al medio, ¿cachai? Ah, o sea, es como para dejarle El camino despejado de la luz, ¿eso es? No, Ana, que bien, mire Si yo no tengo idea de lo que hace el Freddy Y menos lo que hace la luz Y prefiero que sea así Mi niño... Mi niño no me va a mirar nunca con los mismos ojos Martita Estoy seguro que Freddy va a entender En algún momento que tú y tu marido estando juntos No son felices Es que tú no lo conoces, César Mi Freddy es... Es romántico Idealista Él cree que el amor es para toda la vida Lo sé Y entonces, tengo razón Él se va a dar cuenta que lo nuestro es para siempre Marta, Marta, por favor, escúchame Tenemos que demostrarle a la gente estando juntos Que lo nuestro no es solo una aventura No, César Déjame Déjame sola Me puedo quedar a dormir esta noche aquí en el sofá No quiero dejarte sola No Quiero que sepan que estamos juntos en esto No, César De verdad Por favor Déjame ¿Y? ¿Qué onda? Pues yo no quiero ser patúa Pero me darí ahí un minuto de hablar sola con Mateo O sea, querís que te deje sola en mi pieza ¿En mi pieza? Por supuesto no es problema Por favor Hola, Mateo Hola, Lu Gracias por llamarme Espero no haber interrumpido un momento personal No, no, no te preocupes ¿Qué es lo que necesitáis? Ah, mira Estaba pensándolo Pensando, pensando Dándole vuelta al tema de por qué no se vendió el último número Y creo entender por qué sucedió Y tengo varias ideas al respecto Mateo ¿Podemos hablar esto mejor en la oficina? Es que, sí, mira La verdad es que cité a todo el equipo para trabajar el fin de semana Mandé un mail colectivo Y eso, hace un rato Ah, sí Lo que pasa es que no he revisado mi mail Bueno Por eso me pareció Y por eso necesitaba hablar contigo Quería saber, no sé Si existía la posibilidad de que viniera Pero también sería importante Lo que pasa es que el fin de semana me voy fuera de Santiago No voy a poder ¿Y a dónde? Me voy a la playa, a la casa de mi tío ¿Y con Freddy? ¿Tengo que contestarte eso? No, no La verdad es que no Es parte de tu vida personal Así que perdona Mira Mateo, no te preocupes El lunes voy a estar a primera hora en la oficina ¿Ya? Ya, ya O sea Hablemos, hablemos Pero, pero todo bien Todo bien Así que Ya, hacemos eso Hablamos entonces Chau ¡Sol! ¡Sol, cállate, ven! ¡Mira! ¡Sol! ¿Cacháis que el video que subimos ya tiene más de 150 likes? Bacanes, suene Oye, yo voy saliendo ahora Así que después me contáis ¿Ya? ¿Cómo a dónde? ¿Voy a juntarme con alguien? ¿Con quién? Con una amiga ¿Qué amiga? Ya, una amiga, ¿eh? ¿Qué tal lo mismo? Mucha sol ¿Sabes qué? Me prometiste que íbamos a ver la película juntas Además que, ¿sabes qué? Te iba a mostrar los comentarios que han puesto ahí en el video, po Pero, ¿de qué sirve, po? Si al final tomando Ya, no le pongas ni color Si yo voy, que vuelvo Te juro que no te de cueste ¿Ya? Un, dos, tres Me voy, ya El tiempo en que Freddy estuvo más embalado con el teatro Le gustaba andar leyendo Shakespeare No lo entendía tanto Pero le gustaba, le gustaba Excepto una obra Hamlet No le gustaba que la mamá de Hamlet Se hubiera agarrado a otro gallo Me decía Ahí se nos cayó el colega Shakespeare ¿Por qué una mamá No hace ese tipo de cosas, po? ¿Ya qué onda? ¿Tú sabías ahí, cierto? La mamá te contó ¿Quién más lo sabe? Nosotros y... No, nadie más El papá no tiene idea Y yo me enteré hace poco La mamá era una mujer decente, Sol Una mujer de su casa Una mujer de su familia Esta cuestión es demasiado heavy O sea, es que Una madre no es así Entiéndelo Una madre no engaña a su marido Una madre no es infiel No sé, igual Como que yo me fui en mala con ella Y el papá la tenía bien botada también, fue Sí, pero son cosas que se pueden arreglar En el camino Además, el papá es hombre A ver, ¿qué onda tu machismo, Freddy? O sea, la mamá es un diablo Y el papá es un santo La mamá cometió Un pecado gravísimo, Sol ¿Sabes qué? Me da miedo escucharte hablar Cuando en un matrimonio Las cosas salen mal Los dos tienen la culpa Bueno, y para eso Estamos nosotros ahora Para lograr que nuestros papás Estén juntos Tenemos que juntar a mi papá Y a mi mamá Ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? No sé No sé, pero algo Vamos a tener que hacer Nuestros papás No pueden seguir separados, Sol ¿Mmm? Se van, papá, Teo Se van Se van juntos ¿Cachai? Y no sé pa' dónde Todo el fin de semana Se van a viña A la casa de un tío Lalo ¿Cómo? O sea que tú sabíais Pero a Mateo ¿Cómo los dejaste ir, po? ¿Sabís qué? ¿Por qué no la cortáis? ¿Ah? Yo no te compro Nada de esa mascarita Que tenéis puesta ¿Por qué no te la sacáis? ¿De una? ¿Ah? Yo sé que a ti Te hierve la sangre por dentro Igual que a mí Mira, Jessica Yo creo que es importante Que tú entendáis una cosa A mí lo que me interesa ahora Es sacar adelante la revista Y todos mis proyectos ecológicos Que tienen que ver Con salvar este planeta ¿A quién? ¿Quién está Le importa este planeta, Mateo? ¿Se van a ir juntos? ¿Solo a la playa? Desafortunadamente No hay nada que podamos hacer Ni tú ni yo No Eso Está por verse, Mateo ¿Escuchaste? Alguien Freddy ¿Hola? Te preparé un tecito ¿Se fue? Sí, se fue Freddy, ven por favor Necesito hablar contigo Hijo Por favor Siéntate acá Mira acá Venga, venga Ahí Gracias Freddy, es que Yo fui acumulando soledad Durante muchos años Descuidé mi vida Descuidé mis sueños Y Y ahora Quiero hacer algo Para ser feliz ¿Terminaste? No César me hace reír Me encuentra bonita Y aunque suene ridículo Sus palabras Sus gestos Que me Me iluminan el día Te lo juro Hijo Yo Nunca me había sentido Tan querida En mi vida Te lo juro Mamá Yo le voy a pedir Que nunca más Lo nombre delante mío ¿Vale? Freddy, escúchame Tú sabes perfectamente Lo que es amar Y también sabes que Cuando todo el mundo Se opone Tú igual luchas Por tus sentimientos A ver, mamá Por favor No lo hago parar Con lo mío Córtala No la quiero escuchar más A ver, Freddy ¿Me quieres ver sola? Triste, abandonada, amargada ¿Eso es lo que quieres? Quiero verla con el papá Eso es imposible, hijo Tu papá Tu papá no hizo nada Para recuperarme Tu papá Prefirió su libertad Su trabajo Tu papá no me dio espacio En su vida Eso hizo tu papá El papá va a volver Hágase la idea Que el papá va a volver A esta casa Y muy luego No dormí toda la noche Pensando en este Chanta Ay, no lo puedo creer, Luz Te juro Primero mi tía Después mi mamá Esto es súper serio No, si te entiendo Si querés dijimos El viaje a la playa Para otro día Y... No, 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 no Yo necesito despejarme, Luz Además es algo Que estamos esperando Hace tanto tiempo No, pero Freddy En serio Podemos ir cualquier otro día No, no Yo te paso a buscar ¿Seguro? A ver En medio de esta tormenta Tú eres la única luz De sentido de mi vida Bueno, te voy a esperar Entonces, poeta Ya Chao, fan Chao, Lino Chaulero Te quiero Yo te amo No sé qué voy a hacer Si algún día no te vaya Ahora sé que la Tierra Es el cielo Te quiero Te quiero Y en tus brazos Ya no tengo miedo Te quiero Te quiero Te juro que todo este tema De mis papás Me tiene tan chata Yo estaba acostumbrada Que fueran los papás Más fome y simples del mundo Y ahora nos parecemos a los Mendes ¿Sabes qué? Nunca me habría imaginado Que César se pudiera Interesar en tu vieja O sea, siempre sospeché Que tenía onda Con ese amigo coreano Que le iba a ver Pollo Nunca va a dejar De sorprenderme La forma en que funciona Tu cabeza ¿En serio? ¿En serio? Sí Ay, encima no encuentro Pega en ni un lado Caché Que si no encuentro Luego Voy a tener que volver A vivir con mi mamá Igual la quiere Aguale la fiesta A los tortolitos Porque Ay, Pollo, ayúdame Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tengo que pegarle Este cartel A ver, a ver, a ver Blanquita ¿Necesitan una garzona? Sí Que mi compañera de turno Entre a un reality Se acaba de ir Oye, pero no la pegué ¿Por qué? Porque yo creo Que ya la encontraste ¿En serio, Solcita? Sí, a ver Voy a ir a hablar Al tiro con el administrador Oye, oye El administrador, mi tío De estar en la cocina Dile que hay de mi parte Ya ¿Y? Me imagino que esas flores Son para tu artista estrella Que hoy día fue nuevamente Trending topic Por el video que subió Para las mamis Te enteraste, me imagino, ¿no? No Bueno, la verdad es que yo vivo Bajo la nube Bueno, mira Sé que no me importa Porque yo Vengo acá Porque necesito ubicar a Alfred Eso no me importa Bueno, por aquí No nos han dado Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Ah? No, pues César Vos lo llamás Y cuando te conteste Me lo pasáis ¿Ah? Es que no No me parece que sea apropiado Verás, entre Bueno, entre Freddy y yo Hay una especie De conflicto familiar ¿De qué está hablando, César? Así es Él Él se ha interpuesto Entre Mi novia y yo ¿Qué? Sí Él no permite Que su madre Rehaga Tranquila Su vida amorosa Y sexual ¿Ah? Pero, o sea Tú me estás diciendo Que tú Con la señora Muy buenos días, Matthew Hola, Tomás ¿Y tú dormiste acá? Pasa la noche aquí Pero no dormí Estaba organizando Algunas ideas ¿Llegó más gente? No, aún no Bueno, entonces Aprovecho de explicarte a ti Mira Mandé a retirar Todos los números Que no se vendieron Los vamos a llevar A una bodega Y ahí a una recicladora De papeles de un amigo Ya Este es un nuevo proyecto De Tomás Una nueva revista Un nuevo nombre Una nueva gráfica Un nuevo concepto Hola, permiso Buenos días, Mateo Hola, Beatriz Disculpa por hacerte venir un sábado No, no te preocupes Oye, ya está empezando Llegar más gente Ya, buenísimo Entonces dile Que se tomen un café Y que pasen A las salas de reuniones Yo voy en un minuto Ok, ya Oye ¿Va a pasar algo? Ni te lo imaginaba Sin ti los minutos Me parecen años Como te extraño Quiero verte Hola, Marta Freddy, no está Llámalo al celular No Es que no Ando buscando a él Te estoy buscando a ti A ver Cuidado con el tonito Más respeto, cabrita ¿Respeto? Sí, respeto Respeto, señora El respeto se gana ¿Usted con qué cara Me viene ahí pintar el mono Cuando después anda puro cacheteándose? A ver, cabrita ¿Quién habla yo? ¿Qué te crees? Eso, eso, pégame Péguele Péguele a una mujer embarazada Eso es lo último Que le faltaba Mira, una sola cosa Te voy a decir Una sola Cuando tengáis mi edad Cuando hayáis mantenido Una familia A una casa Durante treinta años Recién ahí Venme a ceremoniar Pero no ahora ¿Escuchaste? Mire, señora Yo no le vine a nada a ceremoniar Le vine a decir Una pequeña cosita ¿Qué cosa? Sí, tita ¿Qué cosa? Vieja, fresca y cochina No sé cómo me aguanté 110 kilómetros Sin comerte a besos Ey, espérate Mira, para que todo sea perfecto Te propongo una cosa ¿Qué? Que apaguemos los celulares Toda la razón Toda la razón Ya ¿Estás apagando? Sí, espera Listo Oye Ahí está Queda estrictamente prohibido Prenderlo hasta mañana domingo, ¿vale? Vale, mi amor ¿Me dijiste, mi amor? Sí ¿Qué tiene? Igual me he dicho así Sí Me he dicho así Sí Yo nunca le he dicho mi amor Absolutamente a nadie Bueno, ahora todo es posible ¿Esto es posible? Como yo quien te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama ¿Quién te admira? Como yo quien te piensa y te ama Como yo quien te lleva a conciertos, mafiajes Sin embargo a cruzar nuevos mares ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Chicos, entiéndanme por favor Silencio, va a hablar Matthew Bueno, aquí estamos todos reunidos Casi todo el equipo de la revista Con excepción de Luz Aguilar Que al parecer se fue a pasear fuera de Santiago Irresponsable Bueno, algunos necesitan descansar más que otros Y por eso estoy sumamente agradecido Que estén ustedes aquí Por su presencia, buena voluntad Y disposición a sacar el proyecto adelante Ya, vamos directo al grano Espero que hayan recibido el email Que les mandé a cada uno Con las labores específicas Que quiero que desarrollen Sí ¿Sí? Sí Bueno, a trabajar entonces Permiso ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Sí, voy! ¡Vamos! Ay, oye Mírate Cuéntame Cuéntame, ¿qué opináis? Yo tengo fe en Matthew ¿Qué es el problema, pues, Tomás? La fe no tiene nada que ver con lo racional Bajarraca de maragüero Día que no tengo nada Yo tengo que ver con lo racional Y unos saltos ¡Vamos! ¡S escむ atención ¡Sí, voy! ¡S esc Bitcoin! ¡S escandalEven ça! ¡¿G SHA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una la fe! ¡Qué事! ¿Qué estoy pensando? En el futuro. En el futuro, así como la hora de almuerzo, ¿por qué podemos comer mariscos? Es que los mariscos son afrodisíacos y yo no los necesito. Entonces, si no podemos comer mariscos, podemos comer pasta. Es que yo ya sé lo que quiero. ¿Ahora? Sí. No queréis guardar tu deseo, porro, que tomás. Ahora. Sus deseos son órdenes. ¿Sabes qué? Acá gano la tercera parte de lo que ganaba con la Jessica. Bueno, pero al menos plata digna igual, ¿o no? Sí. Además que, ven, apenas encuentro otra pega, me voy. Igual trabajar como el asistente personal de la J-Lore en la pega soñá para cualquier mina de vida, ¿no? Ya, pero yo no soy cualquier mina de vida. No, no, no. Eso es justamente lo que me encanta de ti. ¿Ya te traigo algo más? Otro cafecito, please. ¿Otro? Sí, cafecito, cafecito. Oye, lleváis como cinco cafés, te va a hacer mal. Mal, mal, mal a mí, por favor. No, 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 para nada. No, 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 no. No, 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 no te voy a traer ni una cuestión de café. Oye, ¿qué estoy haciendo acá todo el día? ¿Estoy esperando algo? Estoy mirando el paisaje, distrayéndome. Ya. A propósito, te queda bien bonito su uniforme, ¿ah? Sí. Sale pa' allá. ¿Vas a ir al cafecito, no? ¿Sabes qué? Te voy a traer agüita. Y bien fría. Si podés saber qué fue lo que le hiciste a la señora Marta, hablé con ella y se mostraba un poquito alterada. No, yo no le hice nada, pues. Puedes creerlo. Puedes creer que casi me aforra. Aforra una embarazada casi, ¿ah? Eh, seguramente tú tienes que haberla provocado. ¿Qué fue lo que le dijiste? No, ni me acuerdo. ¿Qué diablo le dijiste, Jessica? Ah, le dije un par de verdades que merecía escuchar nomás, pues. Eso, eso. Con todo lo que se llenó la boca hablando de mí, ¿sabes qué? Ella siempre ha estado ahí pa' juzgarme por mis cosas. Ah, mis cosas. ¿Qué son mis cosas? ¿Esa tropa de futbolistas, de gente pública con la que te relacionabas? César, ubícate, querida. Yo siempre fui de frente con el Frey. Ahí, pa', ¿ah? Un mínimo de justicia, po'. Además que ella, ahí, siempre, llenándose la boca, la muy hipócrita, la vieja, ¿ah? Un metido chata a la moto, ya. Te voy a exigir que la respetes. ¿Sabes por qué esa señora, como tú la llamas, es la madre del padre de tu futuro hijo? A ver, César, tú no me vengas a exigir nada, ¿escuchaste? ¿Sabes qué? Me casaste. Me aburrí, me aburrí. Me tenía hasta acá. Además, era un pésimo manager. Igual de hipócrita que ella. Mira, nosotros no vamos a seguir trabajando, ¿escuchaste? Yo estaba solo contigo para estar más cerca del Frey, pero ahora se acabó. ¿Escuchaste? Sería todo. ¿Ok? Permíteme decirte que vas a tener que leer la letra chica del contrato, porque conmigo tienes 15 años más hasta el... 2028. César, me importa un carajo lo que diga ese contrato. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Melo un papel. Así que, ¿ok? Escucha, te fuiste. Te fuiste a cambiar. Nosotros ya no trabajamos más. ¿Ok? ¿Cuántas veces le he dicho a mi hijita que no tiene por qué vestirse así? Tiene que tener estilo. Usted es guapo y se viste como una señora jubilada. Córtela, vos. Si usted trabaja en esta revista. ¿No te parece raro que el Mateo se tome tan así como relajado, tan no me importa, toda esta cosa es la luz? Ay, de que es raro, es raro. Pero Mateo es así, no en un millón. Es que no me lo compro. No le creo, es que nadie es así. Ay, vea, no llegué a encontrar un espíritu tan evolucionado como el de Mateo. Él no anda con peleas chicas. Él quiere un fin mayor para la revista, ¿me entiende? Equipo, pasemos a la sala de reuniones que lo revisan los avances. ¿Qué se dice en estos casos? Lo que queráis. No quiero decir nada. Solo quiero mirarte. Entonces mírame. Ya sé, descubrí algo. ¿Qué cosa? Te di los tuyos preciosos. ¿En serio? Son los tuyos más lindos que he visto en toda mi vida. Súbelo un poquito. Súbelo. Eso ahí. Habría que bajar un poco la luz de la sala para ver si eso me llega bien. Se le podría poner un filtro también ahí, una cosa como azulita. Jessica, ¿cómo estás, linda? Hola, don Rolando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bonito acá. ¿Qué tal? Increíble. Tapituco. El Freddy. No sé. No sé dónde anda el Freddy ni me interesa. No. ¿Sabes qué? Con el Freddy tenemos sus problemas y su cosa poca, pero esas cosas son personales. Ah, de pareja. Yo lo vine a ver a usted. Quería ver cómo andaba de ánimo, así como... ¿Mi ánimo? Sí, po. Estupendo, po. ¿Cómo va a andar mi ánimo si no? Estupendo, fantástico. ¿Por qué? Sí, po. Es que igual, debe ser terrible, po. ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, que se sube lo de la Marta y el César, po. O sea, mire, está bien que usted sepa, ¿cachai? Pero después que todo el mundo se empieza a enterar y empieza a opinar, no sé, po, debe ser full peca. ¿Ah? Ah, sí, claro. Mire, igual, yo quiero que usted sepa que con nosotras siempre puede contar. ¿Ah? Vamos a estar ahí full apoyándolo. Porque mal que vale usted el abuelo de mi hijo, po. Entonces a nosotras siempre nos va a importar lo que pase. Lo que van a decir, todas esas cuestiones, debe ser re malo. ¿Ah? Yo sé que, mira, me acabo de acordar de algo. Tengo que ir a hacer un trámite urgente con una persona que conozco. Tengo que ir ahora. Discúlpeme. Chao. Chao, su hijita. Chao, chao. Cuídese ya, con cuidado. Jessica, ¿por qué me contaste todo esto? Porque odio la mentira, Rolando. La odio. Ay, pero cómo tan fuerte, Dios mío. Traidora. Rolando. Y en mis narices. A ver, Rolando, cálmate, por favor. O sea, ¿cómo tuviste estómago, mujer? Ahora vas a ver ese huevón con la chicha con la que se está curando. No, 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 Rolando, ¿qué vas a hacer, por favor? Rolando, no hagas ninguna tontera. Rolando. ¿Ustedes saben el chiste del tipo que llega a su casa y encuentra un huevón en pelota debajo de la cama? Y le pregunto a su mujer, pero mi amor, ¿qué es lo que hace este gallo debajo de la cama? Y ella le dice, debajo no sé, pero arriba hace maravillas. ¿Sí? Pregúntele a quién quiera en el medio y qué le va a decir. Que César Chandía es un manager tranquilo, serio y responsable. Que se mantiene siempre alejado de la farándula y todos sus derivados. Me carga esa onda, ¿no? Yo soy un manager de la vieja escuela. ¡Jamás! ¡Jamás me he visto envuelto en un escándalo! ¡Jamás! Tranquila, Marta. Cuando llegue Rolando vamos a conversar como dos personas civilizadas. Sí. Te lo advertí. Tranquilo. ¡Te lo advertí, cabeza de ajo! ¡Te lo advertí! ¡No, no, 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 no te pongas en la cara! ¡Te hago breve! ¡No, hombre! ¡Y después se acuerda! ¡No, por favor, Hernández! ¡Ya, esta mierda! ¡Ay, sí! ¡Voy a meter! ¡Ya, en realidad! ¡Te voy a matar! ¡Pero el estrés! ¡Ya! Mi en serio ya está ya. Sí, con su, no matate. Un garrotazo, Rolando. Rolando, por favor, Rolando. Está muerto, está muerto. Ahí está, Sara, ya. Sí, sí. Respira, respira, pero está vivo. Rolando, Rolando. ¿Qué hiciste, Zun? ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! Rolando, Rolando, Rolando. Rolando, Rolando. ¡Rolando, respira, Rolando! ¡Rolando! ¡Rolando! Tío, te traje un cafecito. No quiero café, Tomás. Creo que este material se va de la imprenta lo antes posible. ¿Es la portada nueva? Sí. Encontré la foto perfecta. Era justo lo que estaba buscando. La tomó un fotógrafo gringo que conocí en Colombia. Perfecto para la portada, mira. No, la tomó un fotógrafo en un parque natural. A la luz y a mí. ¿Qué te parece? ¿Luz verde? ¿Sí? ¿Luz verde? Así se va a llamar nuestra nueva revista. Luz verde. ¡César! César, te estaba llamando tanto todo este rato. Por favor, dime qué pasa. Tranquila. ¿Qué pasó? Dime. Espera, prefería decírtelo personalmente, Marta. ¿Por qué no tomas eso? No, dime qué pasó. Dime. Bueno, tranquila. Verás, tengo dos noticias. Una buena y otra mala. La buena es que a mí no me pasó nada. Rolando. ¿Qué le pasó a Rolando? César, ¿qué le pasó a Rolando? Dime, por favor. ¡Por favor! ¿Qué onda? ¡Qué raro! Uy, me cargan la gente satinado. No, qué raro. ¡Ya, ya voy! ¡Ya va! ¡Voy! ¿Sí? ¿El Luz Aguilar? Sí, con ella. Perdone la molestia, soy el vecino del lado. Resulta que me llamó un amigo suyo de Santiago. ¿Un tal pollo? No me quiso decir cómo consiguió mi número, pero dice que lo llamen urgente. A él o a la señorita Sol, que es una emergencia grave. ¡Ay, por fin! ¿Aló, Freddy? ¿Qué onda? Oye, el papá recibió un golpe en la cabeza súper fuerte. ¿Qué? Eso, pues yo vine a buscar unas cosas aquí a la casa para llevar a la clínica. Ay, pero espera, 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 Sol. ¿Cómo? ¿Qué le pasó al papá? ¿Cómo que recibió un golpe? Mira, lo acaban de internar urgente en la clínica y nadie sabe si va a volver a despertar. Doctor, no se va a morir, ¿cierto? ¡Ay, no! Señora, todos nos vamos a morir. Que algunos nos muramos demasiado pronto, demasiado tarde, antes o después, no depende de nosotros. ¡Chucu! ¡Qué género! ¿Por qué a mí nadie me dice nada? ¿No? Hola, Carlota. Hola. Hola, Carlota. Ay, perdón, no sabía que estabas con alguien. No, pasa, pasa. ¿Cómo estás? ¿Qué bien es tú? Hola, ¿cómo estáis? Bien. Oye, me encantó la foto de la portada. Sales preciosa. Te felicito. Gracias. ¿Cómo estás? Ay, te estábamos esperando. Mira. ¿No despertó? No, el doctor dijo que hay que esperar. La pobre papá, ¿pero qué pasó? ¿Le pegaron? ¿Quién? Así lo matan. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?